hola amigos esto es jovia máster su canal de poco más si estamos acá en el canal para así hacer que pegue más fuerte el giracross es lo que queremos hacer así que bueno tenemos sus tableros sus y sus no sé vamos a armarlo básicamente vamos a ver qué podemos hacer para que ese giracross tan potente pueda ser mejor todavía porque claro que si el tablero mejora cositas y vamos a estarlas viendo no recuerden que como todos los personajes salvo los festivales que tienen más casitas de lo normal y los personajes que han recibido mejora pues solamente tendremos tres repeticiones como todos los trajes especiales hasta la fecha así que pasemos rápidamente a nuestra gran herramienta foma tools y para eso pasamos acá perfecto ahora que tenemos el primer tablerito como siempre me gusta a mí es hacer el énfasis de qué es lo que vas a conseguir cuando lo tienes a una sola repetición y eso va a ser básicamente su set de movimientos con una inmunidad retroceso por acá lo que viene siendo el primer tablero lo único que te está dando es potencia que son 4 potencia pin misil y 6 de potencia a mega cuerno espiral una cosa normal bueno y 8 de potencia boca jajarro pero créanme que no va a ser tanto el uso si se puede dice para si se va a estar utilizando por lucha pero final de cuenta el personaje tiene un rol puntual y muy potente que es ir por bicho no ahora una repetición no tiene nada fuera de lo común así que vamos de una vez a ver la segunda acá podemos ver alguna cosita más todo lo que tienen ahí esas casillas rojas nos están dando llena barras tanto para pin misil como para mega cuerno espiral que el movimiento sincro y tenemos también un movimiento de entrenador con el movimiento siguiente super eficaz aumentado o caso sobre todo esta segunda repetición donde ya tenemos 50 de potencia no extra no en el movimiento compi recuerden que al ser mega tienen menos potencia de lo normal así que estaríamos emparejando un poquito con esos 50 de potencia que de hecho fíjense muy bien ha hacía dos repeticiones tendría 218 todavía no es lo mismo que tener un atacante normal por el atacante normal empieza a base en 250 pero bueno las estadísticas también y tenemos el súper eficaz por acá eso está excelente ahora detallito que pueden llegar a tomar en cuenta bueno si quieren quitarle algo de potencia y tratar de utilizar el movimiento entrenador nuevamente para bajar el contador para colocar el siguiente súper eficaz gracias a esta pasiva pues es totalmente válido y si quieres llevarlo por lucha simplemente tendrías que hacer el cambio para pasar a estas casillas que no son muchas tampoco hay mucho que ver ahí una ultra eficacia 5 que claro que si mejora al personaje porque le está dando 50 de potencia extra a ese abocajarro que bien excelente pero acá si tienes el fallito de que te va a estar bajando la defensa y defensa especial cosa que no pasa a tres repeticiones entonces por acá tenemos 50 de potencia extra en la posibilidad de colocar el siguiente súper eficaz aumentado y llena barras en los movimientos mega cuerno y pin y misil que en este caso si tenemos 9 de potencia extra al mega cuerno y 6 a el pin misil así que bueno bien bueno aparte de 20 de ataque que no vienen mal vamos a ver tenemos casitas de tres o digamos tablerito de tres repeticiones donde si podemos aprovechar mucho más al personaje y cuando digo mucho más es mucho más así que vamos a verlo por acá tenemos el primer tablerito que les traigo es total total totalmente enfocado en el movimiento compi pero les voy a dar aquí un detalle el detalle es el siguiente el personaje tiene claro sus casillas de movimiento con bife en sé que tal cual está con tres casillas movimiento compi a tres repeticiones la potencia de su movimiento compi 251 cosa que obviamente está excelente ahora tiene el combi impulsor de ataque que hay que subirse al ataque ya saben que lo va a poder hacer sin problemas por sí solo tiene velocidad aumentada con mi impulsor a más 9 siempre cuando subas la velocidad en cualquier magnitud vas a tener ese combi impulsor así que brutal tres casillas de movimiento compi tal pero hay una casilla que puede llegar a ser súper súper buena si es verdad que tiene 30 por ciento solamente de probabilidad de bajar la defensa del rival pero cuando ya te hagas mega gira crocital vas a empezar a pegar digamos ese y misil completo siempre cuando no falles por evasión o por precisión y va a estar teniendo cinco veces oportunidad de 30 por ciento de bajar defensa si esto pasa pues el daño puede llegar a ser mayor ahora este tablero se da mucho mejor por ejemplo para tener un acelgor al lado para tener a un pins pero en el saiter de antón personajes que bajan defensa siendo tipo bicho por ejemplo si quieres ir mono type o cualquier compi que baje defensa física al lado te puede terminar ayudando porque porque te olvidas de bajar tú mismo la defensa y te vas completito a pegar los movimientos compi como deben ser así que tendrías acá muchas casillas de movimiento compi y las dos compi impulsoras me parece que esté el tablero más potente movimiento compi porque de verdad o por lo menos más potente movimiento compi siempre cuando tengas acompañar alguien que baje defensa porque es que no te va a dar más energía de repente que tú me digas a mí que quieres agregarle algo más es algo complicado porque llegar hasta acá es prácticamente imposible porque miren tiene tenerlo a 5 de 5 y gastar 10 y ni siquiera les da de repente tendrían que hacer algo así si quisieran hacer eso que les estoy comentando y todavía estaría complicado 12 por acá si te vas por acá menos 10 tendrías que tenerlo a 5 de 5 de verdad que no lo veo tan 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 o sea me parece que está muy bien ahora vamos a ver un tablerito más que va por tipo ya con la idea de bajar nosotros mismos la defensa pero antes de mostrarlo voy a pasar rápidamente a echarle un vistazo al patrocinador del canal lo tienen por acá señores en eva con toda esta colección de ofertas god de la temporada que llegan hasta un 15 por ciento de cashback este cashback queda en que lleva como saldo a favor para una próxima compra y recuerden que pues tienen todas todas estas cositas no solamente juegos sino también tarjetas de xbox que si el xbox game pass que si el fornite apex que si el fc 24 las moneditas el world of warcraft todo 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 lo tienen por acá así que pasen a echarle un vistazo porque como les digo pueden recibir ese cashback que pueden utilizar luego que quieran comprar otro jueguito aparte hay unas ofertas interesantes en eva así que vaya ya al comentario destacado donde puedes conseguir el enlace que obviamente está apoyando al canal por ser un enlace referido muchísimas gracias a las personas que han hecho uso del enlace y así volvamos a ver estos tableritos piense muy bien acá tenemos el otro tablero este tablero tiene sus compi impulsores dependiendo de la magnitud del compi impulsor siempre va a ser mejor colocar el compi impulsor que colocar potencia base porque al final de cuentas esto te está dando un multiplicador por ejemplo de por 2 cuando llegas a más 6 de ataque físico y este es un 90% así que es muchísimo es preferible si voy a quitar algo para poder llegar acá tiene que ser la potencia del movimiento compi ahora piense muy bien tenemos la posibilidad de bajar defensa bueno y todavía puedes llegar a utilizar el movimiento de la bolsilla bueno eso ya es por elección tenemos aparte la posibilidad claro que sí ojo porque aquí sí sí está mucho más fácil de hacer esto y esto y queda en menos 6 viable totalmente para un tablero de hojas o gastándole hasta 3 de 5 lo pueden hacer hojas o hojas o eso sí bien es el tablerazo que va a quedar acá con sus dos compi impulsores dos casillas de movimiento compi aparte bajando la defensa por sí solo hojas o nada más les digo esta variante es si no tienes un compi que voy a estar bajando defensa tú puedes hacerlo por ti mismo créanme que ya bajando de tres o cuatro de defensas si en el tablero anterior no tenías a alguien que bajara defensa contigo se va a notar la diferencia en esto sería como les digo en caso de que necesiten ustedes tener a este personaje bajando defensa mientras va haciendo su pin misil que recuerden que igual lo tienen que hacer es inevitable hacer pin misil si quiere utilizar movimiento 5 así que ésta son dos posibilidades la anterior que es totalmente dependiente la defensa la reducción de defensa de otro personaje y está donde la puede hacer el mismo y como les dije con un poco más de inversión tendría un tablero con dos casillas de movimiento compi y con la posibilidad de bajar defensas me parece a mí bastante bestia bastante bastante bestia esa modificación que les estoy comentando ahora hacemos un último tablero no menos importante pero un poco menos digamos prioridad por así decir lo que sería cuando vayamos a utilizarlo por el tipo lucha no tenemos una otra eficacia más 5 tenemos un aguacarro retroceso de 30 por ciento perdón de 40 por ciento que ojo 40 por ciento de retroceso está bastante bien y vas a poder ir pegando sin reducción de características cosas que está bastante bien y si no vas a poner la casilla por ejemplo de la élite de reducción de daño simple y black kata y todas esas cositas pues puedes colocar este con un impulsor que para mí es el más fácil de activar e igual puedes colocar este de arriba no sé si quisiera si quisiera hacer algo así pues es posible y todavía tendrías que quitar algo de boca ajarro por eso les digo con menos inversión tiene una casilla de movimiento compi extra y aparte el combi impulsor de 90% así que puede ser así para que igual tengas tu daño con el movimiento compi claro tendrías que ir off type para combates donde toque pegar por lucha igual es muy probable que puedas hacer el daño of type recuerden que esto más que todo en la élite cuando colocas esa casilla de que no hagas daño si no es on type así que bueno ese sería el único detalle pero realmente bueno está bastante bien ahora quiero que me digan en la caja de comentarios si les ha salido este personajazo si ya le han hecho tableros y ya lo han probado gente no se olviden que tienen por acá la super mega animación de suscribirse de la campanita por acá mis redes sociales twitter facebook e instagram abajo en la caja de comentarios quiero que me dejen toda esa información y aparte tiene un comentario fijado con el enlace nueva y aparte más cositas vayan a echarle un vistazo descripción del vídeo para miembros para lo que viene siendo las comunidades las guías todo eso lo tienen ahí no se olviden de echarle un vistazo a todo eso y su like gente no se olviden de dejar su like si está viendo el vídeo hasta acá dale like porque me ayuda un montón muchas gracias por ver el vídeo nos vemos hasta el próximo gracias a los miembros que hay youtube suscriptores de colina discord un próximo vídeo estará saliendo pronto así que pendiente chau chau